¿Qué tal amigos? Vamos a ver qué podemos hacer si Dota no nos deja entrar en la partida, no carga o similar, ¿vale? Voy a enseñar una solución genérica que le funciona a bastante gente, pero si no te funciona me lo tienes que escribir en comentarios. Lo primero es, como siempre, irte aquí al Dota 2 en Steam, propiedades, con el botón derecho. Y te vas a ir donde tienes el apartado de archivos, ¿vale? Entonces lo primero es verificar la integridad de los archivos del juego, ¿vale? Hacemos esto y cuando termine lo que tenemos que hacer es irnos aquí al general y fijarnos en el apartado de parámetros de lanzamiento. Pero antes nos vamos a ir aquí a los DLCs, ¿vale? Y vamos a verificar que tenemos todos los DLCs puestos, ¿vale? Como veis yo estos no los tengo entonces no me dejaría jugar ni entraría en partida. Entonces tendríamos que marcarlos, ¿vale? Para que se puedan utilizar. Una vez hayamos hecho esto, te vas a ir a lo que te había dicho, ¿vale? En general, a los parámetros de lanzamiento y vas a poner los que te voy a dejar en la descripción. Que son estos de aquí, ¿vale? Que serán guión novid espacio guión hike espacio guión map espacio dota espacio guión prewarm espacio vulcan. Aquí se me había colado un espacio extra, así que lo quitamos. Con esto debería de funcionarte. En el caso de que no os funcione, ¿vale? Me lo decís en comentarios y buscaré más soluciones. Cualquier pregunta también me la puedes escribir. Suscríbete.